Las calles de Madrid, se llama el artículo que ha escrito Esperanza Aguirre en el confidencial, lo escribe a cuenta del cambio de nombre de las calles propuesto en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Socialista. Y lo que viene a decir Aguirre es que este nombre de calles no sirve para otra cosa que, cito literalmente, sacar el fantasma del franquismo para dividir a los madrileños y para, con esa arrogancia moral de la izquierda, repartir credenciales de demócratas. Una propuesta que pretende tapar, según Esperanza Aguirre, la falta de un programa político. Dice, cuando los socialistas se quedan sin propuestas y quieren llamar la atención de los ciudadanos, desempolvan el fantasma de Franco en alguna de sus formas. Le choca a Esperanza Aguirre que este debate, el de cambiar los nombres de las calles, lo saquen los nietos de aquellos que sí vivieron la guerra civil, los hijos de los que sí vivieron, por ejemplo, la transición. Elogia a los que en esa época de la transición buscaron el consenso, consenso del que se olvidan hoy, dice Aguirre, quienes desentierran este asunto. Dice, los socialistas de hoy, como Zapatero y su ley de memoria histórica, pretenden explicar la guerra civil como una guerra entre buenos, los que estuvieron en el Frente Popular, y los malos, los que se levantaron contra el Frente Popular, en la que los buenos fueron muy buenos y los malos fueron muy malos y además ganaron. Y aquí es cuando dice Esperanza Aguirre que se ha reescrito la historia, como por ejemplo diciendo que el franquismo fue impuesto a la fuerza, por la fuerza, a todos los españoles, o que la república había sido un régimen idílico. Dice que se ha reescrito eso. Añade, ellos sabían que la guerra civil había sido un fracaso colectivo, un régimen dictatorial, pero que la oposición antifranquista, dice Aguirre, había sido mucho más escasa de lo que esos nietos y bisnietos, dice, pregonan. Y volviendo a lo de los nombres de las calles, bueno, pues arremete contra la propuesta socialista en el Ayuntamiento de Madrid, una propuesta que según Aguirre cae ya en la ridiculez, dice cuando se pretende montar una inquisición que los vaya revisando uno a uno para dictaminar si el titular de la calle fue más o menos antifranquista o más o menos demócrata. Y para ridiculizar el asunto, bueno, pues cita unos ejemplos. Dice, así llegaríamos a quitarle la calle a Velázquez por haber sido un entusiasta esbirro de un monarca absoluto, o a Serrano por haber sido amante de la reina, o a Viriato por haber sido un obstáculo para la llegada a Hispania de los ilustrados romanos, o a Ortega y Gasset, a Marañón, a Preda y Ala o a Ramón Cobre de la Serna por haber mostrado alguna vez su apoyo a Franco. Por no hablar, dice Aguirre, de reyes, soldados, santos, iglesias o presidentes de clubes de fútbol.